iban que sientes tienes miedo nervios miedo mucho miedo mucho miedo no te sientes ya se bajaron los nervios no relax ahí está el dueño tiene cara de dueño que sientes tienes nervios es tu primera vez la primera vez muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo para toda la bandita de facebook de youtube y donde nos estén viendo como no estamos aquí en vivo bueno en teoría desde el gochard este sniper elite base 4 no este es este dragon ball olviden eso bueno aquí estoy con el mero mero se supone nos dio chance de aquí de dar una grabadita vamos a echar un duelo por equipos un T-Dent match me traen me traen señores los invitamos también a toda la raza que viva cerca claro a que nos visiten acá que se den un tiro aquí entre compas usando las armas del gocha vean tenemos armas de calidad pura m4 y m16 hay escopeta estamos aquí amigos ubicados en los romeros hidalgo y es que nos pueden encontrar como quieren la descripción del vídeo les voy a dejar todos los detalles para que ustedes nos visiten aquí y como están viendo de fondo aquí estamos en el área de campo o sea el área de combate también tenemos de todo allá hay de comer hay cerveza hay de todo y aquí los esperamos amigos y bueno gente de youtube espero les guste voy a participar en el combate así que deseenme suerte se la damos en 5 4 3 2 tiempo duelo por equipos no 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 ¡Ah, culeros! ¡Ah, culeros! ¡Tiempo! ¡A ver a quién le dieron en la careta! ¡A ver a quién le dieron la careta! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!